¡Hola Perú! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido. Estoy contentísima de empezar una tarde más en compañía de toda la familia peruana. Costa, Sierra y Selva, unidos siempre para seguir aprendiendo, para entretenernos solamente. Soy Lorena Carabé, de Vuestra Sola Perú, y estoy con mi casinieta y a mi sobrina, Solimar. Ya saben que esta semana Nicolasa está de viaje, se ha ido a Europa con los pimpollos, pero estamos con Solimar, que es súper linda, entretenida y súper curiosa. Me encanta, Solimar. ¿Cómo estás? ¡Hola Lorena! Acá estoy, feliz y dichosa, una tarde más compartiendo con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, estupendos y listos para aprender un día más. Acá estamos en Nola Perú. Un saludo para quienes están enfermitos, para los chicos que están en casa, disfruten en familia estas vacaciones. Y un saludo en especial para la familia Pimpollo, Pamela, Mayra, Moira, un montón. Todos están listos para aprender, porque yo ya estoy preparadísima para aprender el día de hoy un montón de cosas. Así que todos listos, a orejas abiertas y alisten todo para aprender muchísimo. Ahora sí, Lore. Muy bien, me encanta, me encanta, porque los niños están de vacaciones. Entonces estamos compartiendo con Solimar. Bueno, si me acompañan por acá, nos vamos rápidamente a hablar de belleza, porque ya estamos con las chicas de Lorena Salón. Hola, Lorena. Hola, Lorena. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Y hoy, lo que tanto me pedían por el Facebook, porque nos escriben muchas amigas, queremos unas pestañas espectaculares. Entonces dijimos, ¿qué? ¿Una por una? Una por una, así es. Lo que es, ahora está saliendo la nueva tendencia de pestañas una por una, ya que nos ayuda a realzar más las miradas, te hace alargar las pestañas, nos da más volumen para que se nos vea bien, ¿no? Acá ya tenemos un ojo, ya lo tenemos hecho, terminado. A ver, aquí tenemos un ojo hecho, vamos, lo vemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos, espérate. Muy bien, ahí acá te veo, te veo muy bien, mira qué bonita, qué naturales, no se nota si están pegadas o no, este es nuestro modelo. Así que vamos a empezar, vamos a empezar con las pestañas, una por una. ¿Cómo se ponen? A ver, cuéntame, Shirley, querida. A ver, bueno, ahorita las están colocando, una por una, bueno, pues empieza de medio hacia los costados, ¿no? Ajá. Todo dependiendo del largo, del tamaño de los ojos, perdón. Ahora, ¿quiénes son candidatas para ponerse pestañas una por una? Bueno, sí, todas las personas podemos ponernos, pero más que nada aquellas personas que tienen las pestañas pequeñas, las que tienen pues ralitas, ¿no? Así unas cuantitas que las tienen, se las pueden colocar para que les dé volumen. Ajá. ¿Cuánto nos duran las pestañas? Te puedo durar de dos semanas a un mes, dependiendo de cómo uno misma se las cuide. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si en casa usamos siempre el rimel, qué sé yo? ¿Eso es suficiente? Bueno, una vez colocadas las pestañas una por una, yo creo que no hay necesidad de colocarse el rimel, no hay necesidad. O la máscara de pestañas, perdón. Claro, claro, no hay necesidad. Ya, a menos que uno ya, la costumbre de uno mismo de aplicarse, ¿no? Muy bien. Y una puede decidir el largo, de repente, si la quiero más larga, más cortita. Claro, como le digo, dependiendo del tamaño del ojo también de la persona, ¿no? Si queremos realzar más su mirada, se le puede colocar una talla más. Perfecto. ¿Te dura, me dijiste, una semana? De dos semanas a un mes. ¿Ah, dos? Sí, así es. De dos semanas a un mes, dependiendo de cómo te cuides, que no te las jales o no te las moques mucho, ¿no? No sobárselas, no sobárselas. ¿Cuánto demora en cabina ponerse las pestañas? De 20 a 30 minutos aproximadamente, ¿no? De 20 a 30 minutos, perfecto. Otra pregunta que todas queremos saber. Ah, si queremos retirar las pestañas, porque yo tengo una señora que me dice, yo me quise retirar las pestañas, me calé loco. O sea, se retira con un líquido especial, ¿no? Claro, hay un líquido especial para retirar las pestañas. Eso se lo podría hacer en cabina. O si es que no, no necesita eso, lo puede hacer ella en su casa, pero con un demaquillante en cremita, ¿no? Algo suave, para que no se le retire con las pestañas de ella misma, porque suele pasar. A veces suele retirársela así de golpe y se la sacan con todo y pestañas. Y no, de ninguna manera. Y se ven súper, me gusta, se ven súper naturales. Y también puedes elegir el espesor. Claro. También ahí tenemos pestañas que le llaman exenciones o las de tira completa, ¿no? También se puede usar ellas. ¿Pero cuántas pestañas más o menos se ponen por ojo? De 10 pestañas, de 10 a 10 pestañas dependiendo del tamaño de él. Sí, claro que sí. Algunas las quieren bien tupidas, hay otras que las quieren ralitas nada más. Correcto. Bueno, ella tiene un ojo acabado, incluso maquillado, que está precioso. Y luego ya estamos terminando. Pero cuéntame, para mayor información, ¿dónde las encontramos, chicas? Bueno, estamos en el Centro Comercial Plaza Norte, tienda 166 Lorena Salón. Y nuestros teléfonos son 535-2342, para cualquier consulta. Correcto. Ya saben, anímense a ponerse sus pestañas. Claro que sí. Están realmente bonitas. No sé si puede la modelo... Para enfocarle este ojo que ya está terminado, Pamelita, porque me encanta, ¿verdad? Le abre la mirada de una manera espectacular. Ahí está, mira, qué bonita. Ahí está. Ahí como se... Muy bien, preciosa. Muchísimas gracias, chicas. Saludos a todos los chicos de Lorena Salón. Vamos con Sol y Mar, porque hoy tenemos una cocina de rumba, señores. Así es. Tú me vas a enseñar a bailar, ¿cierto? Un baile. Yo he ganado concursos de baile, más de cocina. ¿Y qué vamos a aprender a hacer hoy para que todas estén atentas? Vamos a hacer un espagueti al momento. Espagueti pronto. Para que sea rápido, para romper la tradición. Sí, entonces vamos a hacer un espagueti pronto al momento. ¿Estás lista? Estoy lista y preparada. Ya, dentro de poco venimos entonces. Sí, ya volvemos. Vamos. Mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar. Ah, 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 y no lo puedo frenar. Por las noches me despierto abrazado a la almohada y con deseos de amar. Ah, 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 y con deseos de amar. ¿Será que ya es primavera? Restaurante Sabor Marino. Delicias del Mar, comida criolla internacional y pollos a la leña. Todo en un solo lugar. Avenida Circunvalación 2594 San Luis. Cali. Cali.